El programa Bolivia Cambieva Cumple en su momento, durante 14 años, ha desarrollado el país. Hemos tenido proyectos, hemos tenido unidades educativas, caminos, hemos tenido centros de salud de primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, que gracias a este programa hemos recuperado la estabilidad económica del país. Y gracias a este programa hemos desarrollado el país. Por eso nosotros hoy vemos que este programa están queriendo satanizar y hemos escuchado el día de ayer en conferencia de prensa por parte de nuestra hermana ministra de la Presidencia que no debemos satanizar este programa porque este programa ha sido uno de los programas que ha recuperado la dignidad del país. Hoy, a la cabeza de nuestro gobierno electo democráticamente por el pueblo boliviano, en la cual nosotros como CONAMAC Bolivia siempre respaldamos a nuestro gobierno electo democráticamente por el pueblo boliviano, se está dando continuidad a la cabeza de la UPRE con proyectos de suma importancia para seguir desarrollando el país. Gracias. 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 Gracias.